Vuelve, vuelve, si es verdad que aún me quieres Vuelve, vuelve, porque nada es suficiente si no estás eternamente Vuelve, vuelve, te daré mi corazón en cada soplo de mi voz Tú eras mi luz en la oscuridad y sigues estando aquí Yo me pregunto si hay algo más que no está hoy Si el amor dura por siempre, si es verdad que aún me quieres Vuelve, 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 porque nada es suficiente si no estás eternamente Nena, vuelve, vuelve, te daré mi corazón en cada soplo de mi voz